Gracias, buenas tardes. Con el alto número de muertes por COVID-19 en el país, en tan solo cuatro días el país ya registra 120 fallecimientos. El Ministerio de Salud reportó que ascendieron a 1,801 el total de muertos y a 96,629 los casos confirmados. Aquí exhortamos a toda la comunidad dominicana a que por favor mantengan el distanciamiento social, que esa fiesta de patio no la hagan, que esa fiesta de balneario no la hagan. El Ministro de Salud, Plutarco Arias, advirtió que las fuerzas públicas actuarán en contra de quienes no utilicen mascarillas en las calles. Que por favor mantenga la mascarilla puesta, sea lunes, martes, miércoles o jueves, o sea, fin de semana. Que veo que los fines de semana es que cuando más se producen estos desmanes. Hoy estamos ratificando por resolución ministerial el uso de mascarilla obligatorio en las calles. Acabamos de firmarlo ahora mismo porque hoy se cumplía. Las autoridades de salud enfrentan la pandemia del COVID-19 con un déficit de 20.000 enfermeras. Así lo reveló este jueves la directora de la Dirección Nacional de Enfermería. Yolanda Saturria anunció que fueron nombradas a 1.500 nuevas enfermeras para enfrentar la enfermedad. Esas enfermeras y enfermeros que vamos a nombrar van a ser para las áreas donde tenemos más problemas con el COVID. Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago y lo que es la provincia de Duana. Hasta el momento, 70 enfermeras se han contagiado de COVID-19 y 20 han perdido la vida según las autoridades, lo que empeora aún más el déficit de este personal. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.